Tan mala idea. ¿Por qué? ¿Qué dice? No. A ver, métete al Toys Pass y ponte encima de eso, a ver qué te dicen. Así como cuando me tiras las benditas y así, pero en este caso te vas a poner donde está la carta. ¿Qué te parece ahí? No, pues, nos quedamos sin ganzúa. No, pues es que es la ganzúa o es la bolsa. Entonces, puedo comprar la ganzúa, pero si me encuentro la bolsa voy a tirar la ganzúa. ¿Sí me explico? Voy a comprar la ganzúa, nomás para traer una. Pero... Necesito una mira que no necesitan zarra. No hay. Bueno, muy triste. No, pues más adelante igualí, no nos encontré una en la que no hay, pero a ver. No podemos quedarnos aquí. Sí. Tú también traes mira de la zarra. El muchacho necesita mucha atención médica, ¿cierto? Digo, ¿qué diablos? Espera, espera, espera. Tenemos un stat que no me esperaba. Dice, cada 30 segundos tu hambre aumenta, pero comer revierte esa situación. Recibes uno de daño por trauma cada 15 segundos por carga de hambre. Pero recuperas uno de daño por... Tienes que comer, ¿eh? Tienes que comer, cómete la comida que tienes atrás ahí. ¡Hay algo allá! Sí, come eso porque ahora vamos a depender de la comida, ¿eh? No nada más de curarnos. Ni modo. A ver. Acá hay más comida, pero... Pues no sé. No, pero te lo hubieras comido tú. Creo que tú lanzabas más. Mira, esa cómete la tuya. ¿Te la comiste? A ver, cómete a esa también. Oh, acá hay más comida. Sí, o sea, entre más números tengas es mejor. Ok, este vagón tenemos que equiparlo con dinamita y tenemos que ir a buscarla. Ahí hay bomba de tubo en el suelo, no sé si la quiere venir. Ahí va. Aquí. Tú agarra la comida, ¿eh? Y si ves varias, avísame para agarrar una. Y así mutuamente. Tengo tres ahorita. Creo que traigo buen número. Ajá, creo que traigo buen número. Vente para acá, ven conmigo. Andar revisando igual las cartas. Ahí hay comida, agárrala. Ah, mira, aquí hay más comida. Ok. Traigo tres. ¿Y tú? Tres. Ah, aquí está la dinamita. La agarro yo. Tengo dinamita. Ok. Ah, ok. Entonces la dejamos ahí la comida. Déjala ahí, déjala ahí. Ah, pues hay mucha comida ahí. Ok, hay que dejarla ahí. Vámonos, vámonos. Ya encontré la dinamita. Solo que no sé por dónde es el pedo aquí. Se convirtieron mal día, eh. Aquí vamos. Pues vamos a explorar a ver si nos encontramos algo. Le agarro esta comida porque voy en dos. Acá hay comida, Daniel. Porque seguramente ya estás en dos también. Agarra esa. Hay mucha comida aquí. Hay mucha comida aquí. Agárrala, agárrala. Se oyen trampas de suelo. ¿Por qué la comida? Ah, no. Pensé que te curaba. No, no te curaba. Ajá, sí. Hay más dinamita, Daniel. Agárrala. Sí, porque si sale más es porque tenemos que llevarla al vagón. Vente. O está vivo ese, ¿no? Atrás. ¿Cuánto andas de comida? Come, come Come, come Y ya, ¿no? Creo que van a ser dos dinamitas nomás Vámonos Tenemos que meter esta dinamita en el vagón, Daniel, ven Acércate aquí en la esquina Ok, ahora vamos a prender esta onda Y cada que la prendamos, van a haber gordas y todo eso Y tenemos que ir Ah, más explosivos Más explosivos, wow A ver, ¿por dónde es? Ay, es por aquel lado De paso, come algo Ah, hasta ahora sí Vamos a prenderlo Va a ser un ruidazo y van a venir gordas, ¿no? Tenemos que cuidarlo Y ya, hasta que llegue su destino Entonces en el camino Nos van a salir de todo Uy, primero sí, pero mírase ¿Miraste? Ese que tira la puz Ese Este de ahí Hay que tener cuidado con ese, ¿no? Hay que buscar comida, eh, Daniel Acá hay bombas Y... Comida Comida, agárrala Ay Pues cuidado, eh Cuidado Va a venir gente Va a venir gente, por ejemplo Aventar a un poco No ¡Ay, qué mentira! ¡Ay, qué mentira! Me cayó la pinche puz Sí Vente a la celda, Daniel Vente, vente, vente Métete, métete con nosotros Ahí está Comida, comida Allá Este avanzó Avanzó bastante Ah, pensé que era Comida, eh Agarra comida, Daniel Come, come Lo que pasa es que la detienen Y tenemos que ir a prenderla otra vez Y luego aparte Aquí hay comida, Daniel Agárrala Antes de abrir ahí Hay que revisar todo Aquí hay una carta Aquí hay información Es gratis No, sí Sí, porque ya las tenemos todas Le voy a abrir aquí Y va a venir Horda Y hay que prender el vagón otra vez, eh Ah, no O sea, está prendida Ah, no, sí, quizá No he encontrado No me he dado la opción De prenderlo Ahí está Agarra comida, eh, Daniel Antes de irnos Hay mucha tirada Aquí en el suelo Vámonos No puedo creerlo Supongo que vamos a anar Con actuar Con actuar Un push, un push, un push Un lanzapush Dando deslicencia por enfermedad Ah, aquí nos quedamos entonces Ah, a ver Aquí nos quedamos entonces Ah que va mucho franco tirado por aquí aquí tenemos que reparar las vías de miel porque están rotas allá enfrente irán están las están las tablas ahí voy a meter el funcretero y ve por las tablas agárralas y ve reparándola bien yo lo que te iba a decir que había la dieta ahí en esta puerta tenemos que abrirla te tienes que acercar por un ladito y te da la opción de prenderla va a venir una horda porque abrí la puerta se vino para atrás el carrillo a ver ok vamos a revisar antes aquí antes de hacer todo lo normal vente aquí hay municiones y hay comidita a ver arriba vamos a revisar aquí agarras esta y cuando subas no 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 Vamos, vamos, vamos Ok, aquí va a haber más Ancultiradores Vamos a matar a los primeros A ver, vamos a buscar cositas antes de avanzar Comida primero Aquí hay comida, ven Aquí, aquí Agárrala Vámonos Avancemos, avancemos Ahí se ven las apusas y cuidado Un navajero, viene un navajero Lanza apus en el No, me cayó todo Me cayó la apus de esta forma Sí, aquí hay que quedarnos Yo aquí me quedo Ah, bien, listo, listo Vamos, vamos, vamos A ver, comida Voy a agarrar esta comida de aquí Ya está Ahora tenemos Acá hay comida ahí, Daniela, agárrala Por si ya andas en las últimas Acá también hay comida Ok, tenemos que reparar las vías Aquí desde qué lado Nos vamos a venir por este lado derecho Aquí hay más comida Si necesitas Aquí, mira, todo aquí hay comida Ah, navajero Ya agarraste la comida Uy, 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 pues, pues, pues Uf, le di Ay, hay un delator allá, Daniela Ok Pues hay que matarlo Y nos quedamos aquí Aquí, aquí exactamente Donde estoy Aquí vamos a quedar Una Ah, lo adelanté, zorra ¿Va? Qué interesante Sí Creo que por acá no va a haber Lo interesante Nomás agarrar más supply O comida Tienes para curarte Sí, verdad Todavía traes cositas Sí, sí Todavía traes No, entonces aquí no hay necesidad Vámonos Ay No hay para aquí Cuidado que por las escaleras Baja gente Con pushing Eso mismo Ahí viene otro Con pushing Ahí viene otro Con pushing A ver, entonces ¿Qué hará con la night? Pero no, no Pues vamos a perder La comida por si acaso Ok, voy a subir Para darle al francotirador Y ya Trampa, no hay trampa No, bueno No se puse No es cierto Métete aquí en el cuartito Daniel Conmigo Métete aquí Métete aquí ¿Ya? Muy bien Ok, me voy a cruzar para acá Porque para acá es el pedo Mira Ah, aquí está la bolsa La agarro De una vez Pues ya tiré las ganzúas Ni modo Ok, voy a activar Este botón Daniel Se abrió la puerta Va a haber un ruidajo Entonces Vamos a quedar aquí Adentro de estos puertos ¿Qué demonios? ¿Granza pool? ¿Dónde? Ah, está afuera Ya está, ¿verdad? Ok, voy por tablas Aquí están Al lado de la puerta Ya, ¿verdad? Ah, sí Creo que se hace la última Ok, antes de irnos Hay que agarrar comida Ya, ya la agarré Ahí está comida Agárrala antes de irme No sé cuánto Tengo de número Voy a prender el vagón Ahí viene la horda otra vez Vamos Creo que tengo que abrir Aquella puerta Entonces va a haber más hordas Esta es una trampa A ver Ah, no Esta puerta es de las que se abre Cuando el vagón viene Ok, vamos a esperar aquí el vagón No podemos hacer mucho Más que esperarlo Hasta que ya está acá Ah, lo que te iba a decir Agarra Agarra comida Ah, maldona A ver, ¿dónde está? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Agarra comida Antes de irnos Porque si me dice Que esa carta Ya nos va a durar Hasta el final En la del hambre Ya se va a quedar ahí Ya, o sea Hasta que se acabe Todo el acto Ya, pues ¿Qué me explico? Sí Sí Me parece que sí Me parece que sí Funciona Por eso te iba a agarrar Comienzos de irnos Pero no sé Creo que me había tocado Ok, hay que matar Pino a los genéticos Ay, lanza Tú cuídame De ellos Yo busco A los francotiradores Si me ataca Alguien Trata de quitarme Creo que ya no hay Creo que ya no hay San cuchillador A ver Uy, uy, uy Este Vamos a prender el vagón Toma, come, come, come Acá 7 horas Mira Aquí, aquí hay Aquí hay dos Aquí hay dos hombros Vamos Avancemos Porque ya lo pararon Otra vez No avanzó nada ¿Qué pedo? ¿Por qué no avanzó nada? A ver ¿Qué pasa? Oh, aquí hay una trampa Espera No pasa ¿Qué pasa? Ah, aquí hay una trampa Ay, me da, me da Oh, el puente Ah, es el puente Ah, es el puente No me acordaba Ok Hay otro puente Es roto Voy por las tablas No me acuerdo Ah, hay un delator Aquí a la izquierda Daniel Hay que matarlo primero A ver Voy a ir contigo Para estar juntos Antes de que pase algo Y agarrar comida Oh, aquí hay un puente Ok Ok Ya lo maté Ah, pues no hizo escándalo Muy bien Ok, voy a ir por las tablas ¿Las miras? No la miro ¿Dónde están las tablas? Para reparar esto ¿Están atrás? Oh, aquí hay comida La voy a agarrar Ahí hay comida Para que la agarres De hecho Este fue En la misión Que batallé Porque no encontraba Las tablas Fue lo que Fue lo que me pasó ¿Sabes? A lo mejor está Del otro lado De la puerta ¿Ven? La voy a abrir La voy a abrir Va a venir orden Pero pues Ven y bueno A ver si Están atrás de aquí Que es como que No, ¿verdad? Porque Oh, las encontré Las encontré Están aquí arriba Están aquí arriba Las encontré Ya voy, ya voy Ya voy No, no, no Uy, estás bien lejos ¿Por qué? No, ya te soltaron No, ya te soltaron Pum, me salgo de aquí No es cierto Aquí me agarraron Ahora Ok A ver Daniel Busca el botiquín Y cuírate Hay un botiquín Aquí Para que te cures Dale al botiquín Para que la Carly Se cure A ver Déjame matar A esta Porque Apunta Apunta como Si fueras a disparar Y le das al Left Right Al R R1 Cuidado Cuidado que va Un navajero Ahí está un navajero Cuidado No No, no, no Tengo que ir para atarla Mata a ese Yo voy para atarla Si Si puedes Pero Estás bien Ahorita Me parece De vida Todavía no se está Afectando Andas bien Andas bien Para Ay Todavía es el pinche Te puse ahí Cuidado Ay Ya lo mataron Ahí está Ya está Daniel ¿Dónde está el botiquín? Ah, ya lo miré Quiero que se cure la carne Ah, muy bien Ahora sí Vente, vente Vamos Aquí Ya es el final Aquí Ya es el final Ya es lo último No te preocupes Me voy a curar A la Carly Con mi curación Esta Hasta que llegue bien Al refugio Ahí está Vente para acá Daniel Mira Aquí donde estoy yo Lo vamos a quedar Ahorita Que yo haga Que explote la dinamita Van a venir Muchas sordas Nomás una Nomás una De hecho Exageré Este Y nomás le bajamos A la horda Vamos a entrar Por ese túnel Que se va a destruir Y el refugio Va a estar A mano derecha O sea Va a estar bien rapidito Aquí vamos a quedar Aquí en la cima Porque van a venir También por aquí Y van a venir Por allá ¿O qué? Aquí nos quedamos Aquí Aquí Quédate Aquí Quédate Si ves Lanzapust Pues primero Ahí Lanzapust Lanzapust Ya está Creo que No somos Sí Ya Tengo Vente ¿Qué es? ¿Qué es? Qué a gusto Está divertido ¿Qué agarramos? Carta mejora de objeto rápido Agarramos una carta De esas que puedes usar De las que se desechan